Hola ¿Que ya estás grabando? Si No se que narices voy a grabar pero Que dice la Sandra Que dice Que dice que dice Que dice que dice Dice Es que no se si graba porque no se que grabar Digo pues hija Aquí estamos otra vez con la Sandra Ay Conversaciones nocturnas Y Y que me cargo la cámara Conversaciones nocturnas con la Sandra Otra vez ¿Cuánto hace que no? Meses Que no grabamos así Mogollón Mogollón Cójala tú que se me va a caer Mira pues si Estamos otra vez aquí con Sandra No se ve nada Bueno Os lo digo No os miento No os miento Creerme que estamos con Sandra Ahora Ahora si se ve Vale Íbamos a grabar en el McDonald's Pero a lo mejor digo Estaba el tío de Segurata ahí Digo mejor que no Si Estamos de confidencia nocturnas No nocturnas verdes Que es otra cosa Bueno eso ya cuando entre mal la noche Total Dormimos en la misma cama Si Ya lo saben Ya Ya lo saben Ya lo hemos dicho en algún vídeo Que dormimos en la misma cama Si 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 Pero bueno Justas pero no revueltas Pero eso nos importa Eso nos importa Pero si si Es que se ha cortado la grabación Porque la Sandra ha tocado algo Yo siempre toco algo No se que pero siempre toco algo Es que a mi amiga Sandra La de dos metros Que no mido dos metros Coña Mido un metro ochenta y poco Ochenta y no os lo digo Ponerlo por aquí Por la cajita de información Si se la va a sudar De cuánto creéis que mide Sandra Se la suda lo que mide Uno ochenta y cuánto Habrá un premio No os digo el qué Porque lo pensaré Pero Un consolador Eso si El Terminator Que se mola mucho O sea Veis la torre de Barcelona Esa de colores El Albar Pues igual Pues si Terminator Terminator Bueno Eso siempre lo llaman El consolador de Barcelona Terminator De Barcelona Ya hemos vuelto Al retorno Tenía que explicar El consolador Que se llamaba Terminator Vale Pues cuando fui a un sex shop Me lo presentaron Es muy chulo El azulito Te lo presentaron Al Terminator Si si Aquí Fue rulando de mesa en mesa Otro también coño Que suele ser mi cara redonda Hostia Venga Explica tú lo del consolador Mientras se ve mi cara Lo voy haciendo así Madre mía Lo cuelgo Lo juro Cuélgalo Lo juro Lo juro Mira con los dos dedos Lo juro Meñiques Meñiques Promesa de meñiques Madre mía Si tú supieras Quieta Que están rojos Nos matan Si Que ya Este es Vamos a cruzar El tercer semáforo Y vamos a hacerlo bien Esta vez Oye Las otras lo hemos hecho bien Bueno Si En una te has parado En medio Del semáforo Para ponerte en la cámara Te he dicho Aquí más vale Que no te pares Y en otro Que ha pasado Que nos hemos parado Y estaba en verde Y nos estamos esperando Que se pusieran en verde Si Vamos a pasar Venga Hola Sandra Comando Hola Uy no Más para arriba A ver Que cuánto mide la Sandra Habrá un premio Si A lo mejor El premio va a ser Que le digas felicidades Si Porque otra cosa Es que iba a decir Una chorrada de esas Pero Digo A lo mejor Es Yo que sé El palo De un chupachú Si Chupado Ahí con tu ADN Mira si la podéis clonar No Dos chelles Os hace los tutos Personalmente en casa Dos chelles No tío Que los clones Siempre Salen defectuosos ¿No? O no Yo ya soy defectuosa Pues imagínate tú Un clon mío Pues entonces sí No saldría bien Sandra Pues anda Que si tienen uno mío Ya no caben por la puerta Entonces ya Si sale un clon Uy mira Un clon de Sandra Ay por Dios Petardín 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 No Estamos mal Estamos mal Oye Esos tres que acaban de pasar Lo harían muy bien Sí Es verdad Bueno Cerramos conexión Porque vamos a darnos la vuelta Pero que son No es yo Morines No me jodas Que son muy pequeños Bueno Yo Parezco joven ¿No? Mira si me pongo el pelo así Sí bueno yo también Pero que yo prefiero Uno más mayorcito Tú eres más joven que yo Uy ¿Sabes qué? La Sandra cumpleaños Anda 29 La semana que viene Mira Está para pasar Hostia Nos han dado la razón Han dicho sí Venga pasar Cumpleaños Sandra Fiesta Pero empieza Vamos para allá Bien Espera que está en rojo Sí está en rojo Espera Están los dos muñecos en rojo La Sandra cumpleaños La semana que viene El martes 29 Si os acordáis Felicitarla ¿Qué coño me felicitáis? Me mandáis un maromo De metro noventa A mi casa O sea Deja de felicitarse Será vuestra manera De felicitar a Sandra Pues bueno ¿Sabes qué? ¿Qué? Que hace mucho tiempo Que no digo Oye he ido al cine Porque he visto esta película Y me ha gustado mucho ¿Por qué? Porque no hay pelas Para ir al cine Exactamente O sea yo solamente Me voy a los conceptos De Garçon Y ya está Entonces no tengo dinero Para ir al cine Pero lo que sí podemos hacer ¿Sabes qué es? ¿Qué? Tu ropa Ay es verdad Me va a ayudar Sandra Me va a hacer así Con la cámara Y me va a decir Chelle lleva un No lo digo Porque todavía no he puesto El vídeo Y es sorpresa Pero sí, sí Me va a grabar Es verdad ¿Qué película has visto Últimamente en el cine? Ahora dirá Dirty Dancing No, calla, coño Que la he visto Hace poco vi una La de efectos secundarios ¿Efectos secundarios? ¿Cuál es esa? Está muy bien ¿Cuál es esa que me suena mucho? Pues el tráiler Es de una chica Que no puede dormir Va al psiquiatra Toma unos medicamentos Y se despierta Que su novio se ha muerto Le han clavado un cuchillo Y ahí va la peli Aunque bueno Tampoco hay que ser muy inteligente Porque con el título De la película ya Ya se sabe Ahora, hay una que tenéis que ver Que es española Aunque la gente dice Que el cine español no mola Pero la de ¿Depende cuál? El cuerpo El cuerpo También me suena Ah, vale, vale, vale Es chulísima esa peli Pero dicen ¿Es la que dicen Que es muy igual A la del orfanato? No sé Yo no he visto el orfanato Yo tampoco Porque esa película A mí me deja Muy mal rollo Ya, yo pues no las miro Y no Porque Fui a ver la de Mama Al cine Ah, sí Me cagué en mi hermano Porque fui con él Y luego quería que fuera A ver la de La que salía Esa que salía Debajo de la cama Arrastrando cosas Ah, esa, la posesión infernal Esa Que la La chica parecía Medio Medio muñeco de Shao Pues Te digo una cosa Y a lo mejor voy a verla Te digo una cosa Diana Dijo Dice Voy a ver la peli esa Pero no sé Si me voy a cagar demasiado Y entonces Pues que no No sé si Me va a dar mucho miedo No sé si verla No sé si verla Y luego la vi en el cine Y dice que se estuvo Partiendo el culo toda la peli Es igual ¿Cómo lo ves? Prefiero no arriesgar Prefiero no arriesgar Pues esas pelis no las veo Porque luego Sí que me he cagado en mí Me cago en mí No en su hermano No Me cago en mí ¿Sabes? Así que bueno Vamos a cerrar conexión ¿Verdad? Pues Ahora seguimos en mi casa Ha 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 —